hola mis queridas amigas bienvenida a tu canal en esta ocasión tenemos una gran creatividad para que tú puedas ganar dinero con tu manualidad de la costura en esta ocasión tenemos este maravilloso conjunto como sabemos los conjuntos hoy día está imponiendo la moda en el mercado así que es una excelente idea realizar una gran variedad de diseños para enamorar a tus clientes y empezar a aumentar tus ingresos en esta ocasión utilizamos diferentes tipos de materiales como esta cinta de tipo de encaje para la decoración tanto en el torso como en los tirantes y a los costados de la parte del chor también le agregamos voladitos y corte estilo princesa para que se vea mucho más hermoso qué tipo de detalles le agregarías tú por favor déjame los comentarios y si quieres tutoriales puedes hacerte miembro de nuestro canal aquí en el botón unirte el siguiente diseño es una batica muy muy sencilla y miren como nosotros podemos utilizar un estampado de rosa se ve espectacular y como accesorio le podemos agregar unas zapatillas como esta recuerden que los accesorios son muy importantes para capturar la atención de los clientes acá volvemos tener esta hermosa bata estilo japonesa ya que tenemos este estilo de cuello donde lo decoramos con plumas y también estrellas le agregamos unas balonitas de color blanco en la parte de las mangas que combina perfectamente con las estrellas estilo puntico a lo largo del estampado de la tela se ve hermoso y sobre todo con los accesorios que le agregamos y qué decir de este conjuntico tiene un estilo retro pero hace que se vea muy hermoso cuando nosotros resaltamos una uno de los colores de las rayas que tiene varios colores y varias tonalidades resaltamos es el color rojo acá volvemos a tener esta hermosa bata con otra tonalidad qué tipo de estampado utilizarías tú además es un diseño tan sencillo y básico que hasta nuestras principiantes lo pueden realizar recuerde que los tutoriales patrones todos los consejos que necesitas para que tu diseño quede perfecto lo puedes encontrar acá en el botón unirte acá tenemos esta hermosa blusa de color blanco y miren cómo le agregamos una mini falda con doble plices para poder hacer que esta quede muy acampanada utilizamos una falda de tela de cuadros se ve hermosa y muy fácil de realizar recuerde que también tenemos un grupo de whatsapp donde semanalmente subimos un tutorial si quieres disfrutar de este hermoso tutorial puedes hacerte miembro desde ya acá tenemos una bata y miren el estampado tan maravilloso que hace que se vea mucho más atractivo en la parte de abajo le agregamos unos voladitos dobles para que llame mucho más la atención detalles como esto o accesorios diferentes hace que el diseño se vea mucho más original también puedes agregarle como accesorio un tapabocas que combine con el estampado del vestido lo cual hace que quede súper súper práctico sobre todo en esta temporada de pandemia miren como nosotros podemos utilizar este estampado y tiene un estampado de Louis Vuitton con estos ositos queda bastante genial acá tenemos el vestido que no puede faltar en nuestro emprendimiento es el estilo princesa ese tipo de falda bien acampanada donde le agregamos unos plices en forma de tablones y unas manguitas súper abombadas que inspiran mucha ternura y lo tierno se vende así que es un punto a tu favor agregándole esos detalles este diseño es uno de los más buscados hoy día y lo que está imponiendo la moda miren como nosotros podemos hacer un vestidito básico y sencillo pero agregándole una tela transparente por encima para forrarlo y se vea mucho más delicado por ejemplo la tela transparente también se la agregamos en la parte de arriba de la pechera y en las manguitas que les pareció? te gustaría ver el tutorial? aprovecha y hazte miembro de nuestro canal acá tenemos esta hermosa blusa de tela de algodón pero utilizamos este tipo de tela donde tenemos este tipo de pie bien enrolladito formando estilos rositas y se ve bastante tupidito para el resto del vestido lo cual queda bastante original y llamativo diferentes a los atuendos que nosotros vemos en el mercado y es que la creatividad es un punto muy muy importante para emprender nuestro negocio volvemos a esos vestidos sencillos estilo batica y por encima le colocamos una tela transparente para que le de ese toque delicado y original pero en esta ocasión utilizamos una tela transparente de color verde esta nena se ve súper espectacular con este hermoso atuendo es un conjunto donde la mini falda utilizamos el estampado de animal print que nunca pasa de moda una pretina de color negro y cada costura con sus ruches también tiene la costura de color negro se ve genial y sobre todo con esta blusa donde las manguitas y el cuello tienen animal print esta tela de animal print y un aplique hermoso en la parte delantera acá tenemos este hermoso diseño donde nosotros podemos utilizar este estampado de pandas es para la parte de la mini falda donde tenemos plices abiertos hacia afuera y tenemos una blusa manga larga estilo abombado que hoy día está imponiendo la moda y esos voladitos alrededor del cuello donde tiene el orillo una costura de color negro acá tenemos el atuendo para que lo puedas visualizar mucho mejor de la pequeña que vimos anteriormente donde tenemos la falda de animal print este diseño es súper súper elegante y te parecerá increíble porque es muy fácil de realizar miren como nosotros tenemos esta bata estilo corte A y le agregamos ese cuello con esta tela peludita que hace que inspire mucha elegancia no olvides todos los accesorios el tapabocas el bolsito que combina perfectamente acá tenemos una tela de cuadros para realizar estos hermosos vestidos podemos tener un estilo princesa con la pechera un bie en todo el contorno para hacer la figura hermosa y unos lazitos a los costados o una batica como la pequeña que vemos a un lado con ese cuello redondo y también los lazos a un costado de color azul resaltando las rayas de estos cuadros este vestido es súper divertido así que es perfecto para las más chiquiticas de la casa miren como nosotros podemos utilizar el estampado de lunares gigantes de diferentes tonalidades sin embargo nunca pierde la elegancia al utilizar esta esplice de tablones y dejar la falda muy acampanada y puedes utilizar un armador la parte de la pechera tenemos este tipo de manguitas agombadas y que decide de este estampado tan original verdad que también se ve genial y elegante con esos plices de tablones acá también tenemos un vestidito de animal print pero por encima tenemos unas rosas lo cual hace que se vea mucho más original este tipo de estampado la falda también tiene este tipo de plices de tablones y miren como resaltamos el color rojo con accesorios esto lo hace ser mucho más atractivo tips e ideas geniales encontrarás en este canal y subimos videos todos los días por eso puedes darle click aquí en el botón suscribirse para que no te pierdas ninguno de nuestros videos hasta un próximo video gracias 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 gracias